¿Qué pasa gente? Vamos a estar con este pedazo de vídeo utilizando la AS44 de Vanguard tras los últimos cambios de armas que han sufrido pues las de Vanguard tras este último parche. Así que nada, estoy seguro de que os va a encantar ya que la AS44 ahora va muy pero que muy bien en este caso la usé para media larga distancia pero creedme que si la usáis para corta distancia es demoledora, así que nada, al final del vídeo os dejaréis la configuración así que espero que os guste y nada, vamos a tope con el temple en cambio a la mirilla la NZ, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esto es una traviesa o qué, tío? ¡Suscríbete! 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 Se va bastante, aunque no lo parezca, se va bastante Muy complicado Usarla ¡Me he quedado pillado! ¡Joder, tío! Me quedo pillado en las esquinas, tío Nos vemos, mago Hombre, la automata parece que sigue yendo bien, ¿eh? Le dispara un par de tiros y no se movía mucho Esta sí se mueve bastante, la S Creo que a lo mejor si la llevas para corta distancia, es buena, ¿eh? Pero así para larga distancia está jodida, ¿eh? Está bastante jodida, ¿eh? A corta distancia seguramente sea buena, pero a larga... Joder, no me lo puedo puto creer, loco ¡Gracias! 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 ¡Qué culata uso! La de horizontal La de control de retroceso horizontal ¡Vamos! Aquí hay bastante gente ¡Uy! ¡Uy! Me han hecho un predict Los cabrones En village hay gente Tengo un tío aquí Con fantasma Otro aquí abajo Este aquí Vale Tenemos un tío arriba Lo estoy viendo Está el tío ahí arriba Tumbado parece Está ahí arriba tumbado el tío Lo he visto ¿Esta montaña es para subir? Madre mía lo que hay que liar Lo que hay que liar Para subir la montaña La madre que me parió El tío campeando se enfada Porque lo han matado Ha hecho la típica Rage Quaiteada Sí, pero eso lleva de la tiempo ¿Cómo lo voy a rematar Si se hace de la partida? ¿Cómo piensas? Que voy a rematar El tío ese Se ha ido a otro lobby Ha aplicado La de Al lobby Tengo que probar La S-44 De su fusil Por acá había un tío Yo no sé dónde ha ido Eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Chavales, por aquí ya Vamos a por la tercera victoria de la noche, chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos quedan ocho ¡Suscríbete! 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 Yo me he costeado, así que me dan la pela Que tienen UAVs Si quieren Ahí ya no me la pela Porque ha tirado un avanzado La una de cada tienda que habrá Ahora son dos tiendas Qué raro Que no haya ningún tío por aquí Ok Que no haya ningún tío por aquí Que no haya ningún tío por aquí Me ha insultado el francés 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 De verdad, tío ¡Joder, mach! Aquí os dejo la configuración de la S-44 que utilicé en el gameplay Le puse el silenciador de mercurio, el quinto Primer cañón, segunda mirilla, cuarta culata Primer acople, segundo cargador, penúltimas balas Por abajo, la cuarta, empuñadura trasera de polimer Y luego la tercera ventaja Y totalmente cargado Así que esto sería todo, espero que os haya gustado el vídeo De ser así, podéis dejar un like Ya que no cuesta absolutamente nada Y apoyáis muchísimo el canal Podéis dejar una idea, si tenéis algún tipo de idea buena En el apartado de comentarios porque os iré leyendo Y si sois nuevos en el canal, os animo a que dejéis la suscripción Si os gusta el contenido Y obviamente activáis la campanita para que os notifique en los futuros vídeos Así que nada, muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo